La muerte de la esposa de Devin Davis La muerte de Jonathan Davis, vocalista y líder del grupo Korn, se dio en medio de un conflicto legal entre ambas partes que culminó el mismo viernes cuando a Jonathan le fue otorgada una orden de restricción en contra de su pareja, debido a violencia doméstica y uso de drogas. Una noticia terrible La mujer murió a los 39 años de edad, dejando a su familia con el corazón roto, de acuerdo a lo comunicado con el publicista de Jonathan Davis en un comunicado en el cual también se puede leer la familia Davis está devastada ante la pérdida de Devin Davis. Pedimos por el respeto a su privacidad, y a la privacidad de aquellos cercanos a la familia, permítanles el espacio para sanar en privado. Las reacciones no se hicieron esperar. El ex guitarrista de Korn, Head, mandó amor y oraciones a su hermano, Jonathan Davis y a su familia. El manager Jeff Wattinetz mandó sus pensamientos y oraciones a uno de mis amigos más cercanos y un gran ser humano a quien amo, Jonathan Davis. El guitarrista de la icónica banda de un metal, Monkey, escribió en Instagram que nuestros rezos están con la familia Davis en estos tiempos complicados. Jonathan, tu esposa ya no sufrirá de sus demonios, ahora ella está con Dios. Ella descansará en paz y tú tienes que confiar en mí, en tu banda, tu familia que estará ahí para ti y que siempre te ayudará a ti y a tus muchachos. Te amamos mucho. Los demonios de Deben Davis y el guitarrista se refiere a los problemas personales de Deben que terminaron por arrastrar su relación con Jonathan Davis a un abismo de toxicidad. De acuerdo al testimonio del vocalista, él se mantuvo en una lucha por más de 20 años con los problemas de adicción de su mujer con la heroína, razón por la cual entró a rehabilitación en seis ocasiones. Se dice que su problema con las drogas empeoró cuando se vio involucrada en una relación amorosa con un traficante. Tras esta problemática el juez le concedió al vocalista la orden de restricción con tal de impedirle la visita a sus dos hijos, Pairat Ogmon Davis y Zeppelin Ogmon Davis, de 13 y 11 años de edad respectivamente. Ambos contrajeron matrimonio en el 2004 en una boda con temática de piratas y estuvieron casados hasta el 2016, cuando el vocalista de Korn solicitó el divorcio por diferencias reconciliables. Más noticias en MSN famosas que han muerto en 2018. Más noticias en MSN famosas.